¡Suscríbete al canal! Alguien con suerte ¿Eso qué chingos significa? Básicamente, que el amor te acompaña ¡Ay, aquí estás, pinche huevón! ¡Ya me tienes a... Aquí en este lugar, todo el mundo nos la queremos tirar Pero no se puede porque es la vieja del jefe, ¿me entiendes? ¿Por qué lo haces? Este güey nada más te está usando ¿Es por el billete? A lo mejor no solo él me está usando, yo también lo estoy usando a él ¡Almiela! ¡No mames! ¿Qué te pasó, güey? ¡Qué bárbaro, niño! Ahora sí te dejaron como santo Cristo ¡No, no, no! ¡Le comieron, padre! Donde solo el amor puede sobreponerse a todos los obstáculos ¿Y no tienes miedo de que alguien te chingue si se entera? ¿Y eso qué? Si a mí la vida ya me chingó Victorio, solo por Vindo Movies El mejor canal de cine en español